¡Suscríbete! Que me va a ganar este pinche mamador Que me hable de majestis matiendo a otro cabrón Y el estilo es un lado, eso es la juez gol Pero les falta mucho batoneta, yo los meto en luto Cada que saco mis rimas voy conectando los puntos Dice el gol de que viene tibio Me vienes frío o caliente porque tibio yo te escupo Tú me escupes tibio, tibio, pero no puedes ganarme el ritmo Ve como esta vez vas a sacarte todos los ritmos Dices que eres bueno y de primeros Enchulame la máquina, no sirven carritos sandwicheros Carritos sandwicheros, soy perro caliente No sé si lo entiendes, yo te lo aseguro Que me hables de esas mierdas pinche puto Ando de dealer en dealer, eso es un marcaputos Un marcaputos güey y la suelta arrepentida Necesito con estas piensas pasar a la siguiente fila No mames güey, les falta mucha gloria Si hablamos de comida entonces los envuelvo como momia ¿Hablas de dealer? Que no lo sabes Yo soy el mejor dealer de los cypher por reempartirles madre ¿No entiendes de esa mierda? ¿Eso es fetiche? ¿O que hablan de puntos para jugar timbiriche? No hablo de timbiriche, que pasa infeliz Es por eso que este rapper no compita en el free ¿Qué pedo artesano? No me lance el skill Le digo saco la mango, escucha, él me dice yo pongo el cajín Pues saquen güey, y si nos quieren yo le ayudo No hay problema, repartimos pa' que vaya más seguro Me dice timbiriche, bueno con eso aseguro No vine pa' timbiriche, solo para dejarlos en menudo A tu mamá le decía el cajín, sabes por su chilito ¿Pues quién crees que se la dio? ¡Miguelito! ¿Qué pedo artesano? ¿Eso es fetiche? ¿Eso es fetiche? ¿Eso es fetiche? Foresgum, en la improvisación ¿Sabes por qué? Porque yo soy primero Hago franquicia con Maruchan en barcos camaroneros ¡Ay, soy de la madre! Estoy improvisado ¿Crees que me va a ganar? Este fracasado Cambiamos los papeles Hermano, para el free yo no caliento Soy Maruchan porque vengo instantáneo ¿Hablas de Foresgüey? Bueno, esa es la noción Empanada y si también quieres arrimada de camarón Este güey se siente duro Y a este bro, pero cuidado que este vito sea jelly te dejó Oye, ¿qué quieres ganarme? Con esa claridad Y vas a correr como Bubba Y yo Bubba Zeta en el freestyle Dice que no la sueles clavar ¿Pensabas que ganabas? ¡Órale, va! ¡Órale, va! Me ponía la boca Así que me va a ganar Espérate, espérate ¿Dónde están los manos? De arriba hacia abajo En 3, 2, 1 Shaolin, habla de Bubba Zeta Como ven esta zorra Eres Bubba Zeta Pero no la forjas ¿Y tú qué pedo? No te sientas, hombre Tú estás de sobra Mientras él le toca a sobre Y me está corriendo la madre Y todos lo pueden ver Yo le contesto al instante Y fácil nunca me trabé Habla de sprint Bueno, viene ya esta vez Bubba Zeta contra la gente 76 ¡Ganar tes-tien! ¡Bam! Órale, va! Órale, va! ¿Les gustó esta batalla? ¿Van da así o qué? ¡Sí! ¡Nos escucho otra vez! ¿Les gustó esta batalla así? ¿O qué? ¡Sí! Decisión de los jueces en... ¡3, 2, 1! ¡Ganarte sano!